...también muy enriquecedora, entonces pues más tardecito por ahí, nos conectamos a través del canal de YouTube Mago de YouTube. Aquí estamos llegando a Chinatown, que viene siendo el centro de Chino, con sus casas preciosas, sus techos tan elegantes y de colorido. Aquí está este personaje que fue, se llamó Dr. San Chet Zen, es el fundador de la República de China. Está hecha en bronces o estatua, una persona se me hace que fue muy querida o muy respetada en China. Y todas estas tienditas y restaurantes alrededor de nosotros, aquí les presento a... Hola, estamos aquí saludándolos y haciendo el recorrido el día de hoy en el año cuatro meses. Adiós.